Hola mis artistas favoritos, hoy les traemos a Bob de la película La Estrella de Belén y les quiero presentar a Pacho, nuestra mascota que sale en algunos de los tutoriales me encanta pasarse, dejarnos la cola que se vea y entonces bueno, ahí se las dejo espero que lo disfruten recuerden suscribirse, darle like y seguir nuestro canal para nuevos dibujos ¡Chao! 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 ¡Chao!